Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias, y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias, y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias, y el análisis de AFN político y algo más. ¿Qué tal? Buenas tardes, qué gusto saludarle, bienvenido a la segunda edición de AFN político y algo más, que es una producción de que se fronteriza noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dorelena Cortés. Soy Enrique García y me complace sobremanera darle la bienvenida a este espacio. Le recuerdo que estamos transmitiendo a través del portal de agencia fronteriza de noticias en triple W punto AFN Tijuana punto info en la opción de televisión por cable en punto de las tres de la tarde, canal setenta y tres de CNR estatal, esta opción de televisión por cable que nos lleva hasta Arizona, San Luis Río Colorado y lugares circunvecinos. A esa hora, a las tres de la tarde, usted podrá tener acceso a la edición nocturna. Los reporteros del barrio también salen de noche, que se transmite a las nueve de la noche en vivo a través de este mismo espacio, aquí en este lugar, así que ya lo sabe usted. Hay cosas interesantes que compartirle, el Senado de la República acaba de tomar una decisión importante que le vamos a compartir, por supuesto. Morena ya tiene candidata a, pues sí, prácticamente candidata a la gubernatura de Campeche, Laida Sansores, la ganadora, dice Mario Delgado, dirigente nacional, empieza a desgranarse en la mazorca, empezaremos a a conocer ya muy en breve los resultados de estas encuestas que Morena anunció que haría para determinar quién tiene la preferencia, quién tiene la presencia, que le puede garantizar, pues, el voto triunfador, ¿no? Para, para quedarse con la gubernatura de Campeche. Le vamos a compartir también el reporte de hoy, de salud, sobre el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, y le adelanto, han destituido al encargado despacho de bomberos, por este incidente que le comentamos en la primera edición de AFN Político, se acabó, ¿no? Un costo alto, el que está pagando el encargado despacho, por una decisión que suponemos tenía la intención de proteger la dependencia y la institución, pero que, pues, aún con toda la buena voluntad que haya sido, fue una mala decisión, fue mal ejecutada, fue, no era la forma, yo se lo digo porque hemos visto ya tantos gobiernos municipales desfilar desde los años setenta, y entonces, hemos conocido distintas formas de abordar este tipo de, de problemáticas internas en un gobierno municipal, y por supuesto, creo que no fue la más prudente, con todo, insisto, con toda la buena voluntad que haya tenido el encargado despacho de bomberos, de eso le vamos a platicar también, ya es oficial, lo acaba de confirmar el gobierno municipal de esta ciudad, así que le adelanto. Vamos a, como ya le habíamos anticipado, vamos a platicar en este momento con el diputado Víctor Manuel Morán, sí, sigue siendo diputado, solo con licencia, pidió licencia, porque como todos sabemos, busca ser candidato a gobernador, esta es una decisión que habrá de decidirse en el seno de Morena, en el Comité Nacional, y entonces queremos platicar con él, para que nos, a su vez nos platique, cómo ve las cosas, qué piensa de este proceso, qué tan confiable le parece, qué piensa de los demás aspirantes, es una etapa muy temprana, pues apenas van a ser precandidatos, ¿no? Y a partir de eso, porque son ocho aspirantes, y cuatro se van a quedar finalmente para ser medidos en la encuesta, según nos han explicado, pero bueno, usted sabe más que nosotros sobre esto, es un proceso interno del que le estaba, con el que le está más familiarizado, y yo le voy a invitar a pasar para que nos acompañe. Diputado Víctor Morán, buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique, muchas gracias por invitarme a tu programa tan visto y han escuchado en Baja California. Muchas gracias. Gusto saludarte, licenciado. Bueno, ya formalmente eres diputado con licencia, presentaste como lo habías anunciado el lunes, presentaste tu solicitud de licencia, se aprobó, y ya tomó posición tu suplente, ¿no? Así es. Entonces, dedicado por entero a la labor, al trabajo político interno del partido, a toda esa etapa previa, ¿no? Claro, así es. Sí, este, pues el día siete presenté mi escrito, ¿verdad? Solicitando licencia temporal para ausentarme por más de quince días. Es un derecho que tengo, la misma ley orgánica del Poder Legislativo me me faculta para solicitar una licencia, el artículo veinticinco, y pues ayer este ya en pleno aprobó, aprobaron los diputados, este, concederme la licencia. Y quedó por ahí como mi suplente, que es el maestro Rodolfo Adame, que es una persona pues muy conocida, muy distinguida por su honestidad, ¿verdad? Y sé que pues va a estar ocupando ahí el curul con mucho, con mucho orgullo y con muchas ganas de trabajar con con la ciudadanía como lo veníamos haciendo. Muy bien, bueno, entonces estás dedicado de lleno, licenciado, a esa tarea interna, pero no hay mucho, bueno, yo supongo que no hay mucho que hacer, porque ya la decisión está en manos de la Comisión Nacional, esa parte del proceso que es interna, ¿verdad? Así es, Enrique, ahorita estamos, pues ahora sí que en manos de la de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Como ustedes saben, o más bien, este, le voy a decir más, ¿quién es la, quiénes son los que le integran? Pues el presidente nacional de Morena, que es Mario Delgado, la secretaria general, que es Ciclali Hernández, y tres senadores más que no traigo ahorita sus nombres. Pues el día cuatro de de diciembre me registré, de hecho fui el primero en registrarme en la Ciudad de México, ahí en la Colonia Roma, ahí en las oficinas de Morena, y, y pues reuní los requisitos de la convocatoria. Totalmente, este, pues aguardaron mi documentación, y ahorita está en análisis y estudio toda la documentación para ver si cumplí, pero pues yo siento que cumplí, ¿no? ¿Ah, verdad? Tres veces la documentación, y no me faltó ningún requisito. Dentro de los requisitos viene el, el plan de trabajo, pues de que, qué plan tenemos nosotros para Baja California, que pues obviamente ahorita no es momento de, de ver a fondo ese plan, pero sí te puedo decir que, este, va a consistir en, en bienestar social, va a consistir en seguridad pública, y en economía. Y, pues también, este, pues estamos esperando ahorita, estamos esperando a que, a que, este, decida, decida el Comité Nacional de Elecciones, quién de los ocho, quiénes vamos a pasar, pues a la siguiente fase, de los ocho, van a ser cuatro nada más. Como tú sabes, hay tres, tres presidentes municipales, el de Tijuana, el de, la de Mexicali, y el de Ensenada, así como dos senadores, la senadora León, y Novelo. Y también hay un funcionario público, que es el, el señor este, Torres, Torres Torrija, ¿sí? Y otra persona de, de apellido Rosas, y tu servidor. Pues, pues estamos esperando a que nos, a que nos, a que nos, este, nos avisen quién de los cuatro va a seguir participando, ahora sí, para el proceso de, de, de encuestas que se va a hacer casa por casa. Y, pues, yo he estado invitando, ahorita que comentabas de que pedí licencia, este, también, pues, les he hablado a los compañeros que se registraron para contender a la precandidatura, a la gubernatura de Baja California, que hagan lo mismo, que hagan lo mismo, que pidan licencia los presidentes municipales al cabildo. Yo no sé por qué tanto temor de pedir esa licencia. Si, este, si en congruencia con lo que dijo el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, como militante de Morena, pues nos manifestó que todo aquel, este, miembro de, o militante de, de Morena, que quisiera participar en las candidaturas que vienen ya, en este caso, pues ya la, a la gubernatura, pero vienen las, la presidencia municipal y vienen las de diputados locales y diputados federales, que nos ausentáramos del cargo mientras estuviera ese, ese, ese proceso. Entonces, el único que lo ha hecho ha sido yo, por ahí ya manifestó uno de los, de los que van a participar, que él nos va a pedir licencia que porque, que porque la ley lo, lo este, pues lo beneficia en ese aspecto, pero no se trata de eso, sino se trata de que, de que hay que tener ética, ¿sí? Y aparte de que los ciudadanos no ven bien que, que estemos participando como funcionarios públicos y de elección y todavía participando en una candidatura a la gubernatura. Entonces, yo les he estado exhortando para que lo hagan, pero pues al parecer, eh, ninguno quiere dejar su puesto, siguen trabajando, siguen haciendo obras, siguen, este, dando apoyos y demás, y están en un proceso interno de morena. Entonces, no veo yo piso parejo en este caso. Y también, este, ahora que estuve en la Ciudad de México, eh, pues me enteré, porque yo fui el primero que me registré, llegaron, eh, cuatro personas que se registraron juntos, haciendo un bloque, no sé para qué efectos, pero me imagino, este, y te voy a dar los nombres, que son Arturo González, que llegó con, con su gente, este, llegó el señor Torres Torrija, creo Torrija, o no sí, no recuerdo bien su otro apellido, eh, llegó Novello, y llegó la senadora León. Digo, si se van a registrar, si se están registrando, para buscar una candidatura, y, y, este, y empiezan a hacer bloques, pues, ¿para qué se registran? A lo mejor que, antes del registro, ahorita, digan con quién van, ¿sí? Eh, eso es lo que, que, pues no he visto yo que, que, que haya piso parejo, ¿no? Definitivamente, de todas maneras, la Comisión Nacional de Elecciones, pues, va a analizar cada uno de los expedientes. Eh, pues, eso es lo que, que hasta ahorita tenemos, eh, yo, este, les he dicho que yo, eh, aún, cuando sé que también la ley a mí, se puede decir que me beneficia, de no separarme en el cargo, pues, yo decidí, y lo dije desde hace tiempo, desde que se aprobó, la ley en el Congreso, de la cual yo participé, que si yo participaba, en una, en una candidatura, yo inmediatamente iba a pedir licencia, y es lo que estoy haciendo, y en congruencia, como decía, con, con este, con lo que comentó, eh, Andrés Manuel López Obrador, como militante de Morena. Entonces, déjame ver si interpreto correctamente tu posición, eh, mi estimado licenciado, eh, el tuyo es el reclamo, de un militante, que se siente agraviado, por esta falta de, eh, ética de los otros aspirantes, que en tu opinión, deberían haber pedido licencia, eh, eh, para el cargo, es correcto? Es correcto, que deberían de, todavía tienen tiempo de hacerlo, porque ok. Esto se va, se resuelve, eh, en la primera etapa, el día quince. Es correcto, tienen una semana, eh, legalmente pueden, pueden no pedir licencia, pero tu posición es, por ética, pídanla. Así es. Así es, porque también los ciudadanos bajacalifornianos, así lo exigen y así lo piden. Este, la misma gente lo dice, ahí no, no, no ven bien que estés, este, en una candidatura, o una, perdón, una precandidatura, y sigas en funciones de tu cargo, como en el caso de, de las personas que están registradas, sigan funcionando como normalmente lo hacen. Eh, precisamente para eso están los suplentes, para ese tipo de casos, este, la ley también los, los, los protege en ese aspecto de pedir licencia. Es una licencia temporal. Eh, que claro. Los, este, los presidentes municipales, bueno, tendrán que pedirla al cabildo. Y los demás que son funcionarios públicos, pues, directamente en las oficinas donde están laborando. Eh, oye, diputado, aquí entre las personas que nos acompañan en este momento en la transmisión, está esta intervención, se llama Marisola Redondo, dice, mi pregunta es, ¿de verdad se siente con posibilidades tan siquiera de llegar a entrar entre los cuatro? Y la otra es, ¿qué le da valor? Mira, yo estoy plenamente seguro de que puedo ser el candidato de Morena, no, no nomás en los cuatro, sino ser el candidato de Morena a la gubernatura del estado. ¿Por qué? Por mi trayectoria que tengo, este, en, eh, como baja californiano, y aparte, pues, todo, todo el tiempo, todo lo, lo que he trabajado dentro de mi partido, y aparte en la función pública, es la, eh, soy, eh, ahora sí que estoy en, 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 con estos ideales, desde, desde cuando, eh, cuando fue gobierno legítimo, no sé si recuerdas de, de Andrés Manuel López Obrador, ahí es cuando yo incursioné a la política, yo siempre he litigado, esa es mi profesión, soy abogado, y afortunadamente, eh, me fue muy bien en, 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 en abogacía, y pues nací aquí en Tijuana, conozco, eh, cómo se ha transformado en el tiempo Baja California, y, y pues así está, así es como incursioné a esto, y, y posteriormente, pues, fue, fui este protagonista del cambio, luego fundador de Morena Nacional, ¿verdad? Este, hemos estado en esto de, de, de siempre, ¿por qué me, por qué dejé la, la abogacía y me metí a la, a la política? Porque yo soy de las personas que quiero el cambio, es, y, y lo vamos logrando, porque ya con nuestro presidente de la república, se han dado pasos muy importantes, sí, contra la corrupción, que verdaderamente era un problema, sigue siendo, pero poco a poco se va a normalizar esa situación, entonces, mejor Baja California, me quiero Baja California, y, y me siento seguro, y el por qué creo que puedo ser este, porque tengo el apoyo de los ciudadanos, ahora que he sido dos veces diputado, la primera vez estuve como diputado en el distrito ocho, que era la zona oeste, después hubo una redistritación, sí, ahí participé como diputado, como de representación proporcional, fui el primer diputado de Morena, en Baja California, sí, y posteriormente, pues la candidatura a la diputación, actualmente, del distrito también ocho, pero ahora en la zona este, entonces, ahí, en los dos distritos he trabajado muchísimo con la gente, sobre todo con la gente que tiene más necesidades, ellos son los testigos de mi trabajo, ellos lo pueden decir, si he cumplido como como su representante. Igualmente, este, en la cuestión legislativa, pues yo me considero uno de los diputados más productivos de de iniciativas en el Congreso del Estado, son 90 iniciativas que tengo ahorita hasta este momento, bueno, hasta antes de pedir licencia, y esto también lo pueden verificar en el portal del Congreso del Estado, de esta vigésimo tercera legislatura, pues hemos hecho mucho trabajo, y y la verdad que ya necesitamos, este, pues un cambio en Baja California. Oye, licenciado, el, bueno, lo que te voy a preguntar, no es un secreto, tú lo has visto, ¿no? La verdad es que esta legislatura, si bien ha tenido reconocimientos por una parte, también ha tenido sus críticos, y algunos de los críticos han centrado su su cuestionamiento, en general, a los diputados de Morena, y los han acusado prácticamente de ser empleados del gobernador para sacar adelante iniciativas que han sido cuestionadas, eso tampoco es un secreto, y seguramente tú conoces esos cuestionamientos. ¿Qué responderías a quienes tienen esa forma de pensar, y lo más seguro es que no van a votar por ti? Este, esa es la posición que ellos tienen, seguramente es la que van a promover. ¿Crees que esto sea lo suficiente como para afectar tu posible postulación, o si te conviertes en candidato, pudiera afectarte a la hora de la elección? No, no, para nada, para nada, creo yo que lo que hemos aprobado en el Congreso, ha sido siempre pensando en el beneficio de los bajacalifornianos, pero tú sabes bien que algunos, y son muy pocos, los que dicen lo contrario, y son precisamente los políticos, o sea, las personas que de otros partidos, los que hacen ese tipo de manifestaciones, pero si tú le preguntas a la sociedad, a la gente, la gente está muy contenta por el trabajo que estamos haciendo en el Congreso, y quiero decirte que, que no es porque hagamos lo que diga el gobernador, ni mucho menos, lo que pasa es de que es necesario que llevemos una muy buena relación, el Ejecutivo y el Congreso. ¿Por qué? Porque lo que el Ejecutivo manda de iniciativas, nosotros las analizamos, y las analizamos a fondo, y perfectamente tenemos que ver si esas iniciativas van en beneficio de los ciudadanos. Nos han criticado mucho los los comercios, algunos, algunos comerciantes, ¿verdad? No todos, por los impuestos que aprobamos. Por ejemplo, los casinos que no pagaban impuestos, en todos los estados pagan impuestos, ¿sí? Aquí nomás pagaban el impuesto federal que era, pues no es nada, ¿no? Pero no pagaban el impuesto al estado. Eso fue lo que aprobamos. Y ¿sabes cuánto, cuánto dinero va a ingresar al año? Más de mil millones de pesos, nomás de los puros casinos. Cuando antes ingresaba, no sé, un millón quinientos mil pesos al año. Entonces, todo eso es en beneficio de todos los ciudadanos banca-californianos. ¿Por qué? Porque ese dinero va directamente a beneficiar a la sociedad, pues, y sobre todo, donde está muy marginada, donde todavía tenemos muchas colonias, sin drenaje, sin agua, sin pavimentación, sin alumbrado público, sin seguridad. O sea, hay mucho que hacer. Entonces, por eso es que hemos estado trabajando, pues, en conjunto con el poder ejecutivo. Pero creo yo que, como legislador, y lo digo de los demás compañeros, sin, sin este, compañeros diputados, sin, sin marcar colores, ¿sí? Todos hemos coincidido en aprobar este tipo de leyes. Siempre habrá alguno, habrá alguno que no, pero la mayoría de los diputados, nosotros somos, somos trece y malos aliados, ¿sí? Pero normalmente todas las iniciativas que se han aprobado han sido por veinte, por veintitrés, por veinticuatro diputados, y siempre, siempre, en beneficio de los ciudadanos. Y yo, yo digo que, que los que están, los que siempre han estado en contra son nuestra, la oposición, pues, ellos nunca van a estar contentos. Pero ¿cuántos son ellos? No, no son, no son todos los, los ciudadanos de Baja California, son unos cuantos que tienen las posibilidades para, pues, para hacer declaraciones, eh, que realmente, eh, no son ciertas. Yo considero que esta vigésimo tercera legislatura ha sido una de las mejores, de las mejores, y te lo digo por experiencia, porque yo estuve en la vigésimo segunda. Eh, no te imaginas, eh, trabajamos casi todos los días, y ahora con este problema de la pandemia, estamos trabajando, o estamos trabajando por, por Zoom. Entonces, nos pegamos unas buenas, este, eh, desveladas a veces, eh, tenemos sesiones kilométricas, por tal de sacar esos compromisos que nosotros mismos en campaña nos comprometimos con los bajacalifornianos. Entonces, yo creo que voy a tener ningún problema, porque la gente tenga un mal, un mal concepto de, un mal concepto de mí como, como legislador. Creo que les he cumplido y les voy a seguir cumpliendo ahora, si es así, y si me dan la oportunidad en su momento, porque ahorita estamos en, en un proceso interno de Morena, de ser su candidato a, a la gubernatura del estado de Baja California, que para mí, pues, sería un privilegio, un orgullo, como bajacaliforniano. Entonces, eh, pues, después del quince, que se conozca el resultado, vas a definir si te regresas al Congreso, o, 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 que sigue. En el supuesto de que te favorezca, pues, ya es clarísimo, ¿no? Lo que sigue. Pero en caso contrario, este, te regresas a... Recuerda, recuerda que yo tengo también un compromiso con los guagacalifornianos, porque ellos votaron por mí para que yo fuera su representante. Ok. En el Congreso del Estado, con el Distrito 8, pues, sería, en un momento dado, este, que tendría que regresar a esa responsabilidad que yo adquirí. Ok. Ahorita, pues, es un proceso interno. Sí tengo muchos deseos, me siento muy contento de participar, que para mí, pues, en verdad, sí lo anhelaba, ¿verdad? Pero ahorita creo que es una realidad. Creo en la Comisión Nacional de Elecciones, creo que no va a haber dados cargados, como algunos mismos de los, de los mismos participantes, se dicen ser amigos o amigas de ciertas personas. Acá hay. Sí, se escucha eso, ¿no? De que, pues, traen, traen apoyo, pues. Pero yo no lo veo tú. Se escucha. Padrinos. Padrinos. No me consta, ¿verdad? No me consta. Sí, sí. Pero se oye. Pero... No, ninguno. Ninguno por ahí dicen de, de, de que yo soy, este, gente muy allegada de, del gobernador. Y bueno, no están, no están mal en ese aspecto, ¿verdad? Porque sí conozco. Pero el gobernador no es su padrino. No es mi padrino. Sí conozco al gobernador, se los quiero decir a todos. Lo conozco hace diecisiete años. Soy su abogado, fui su abogado de él. Ah, bueno, pues. Y este, nos conocemos, pero sí te puedo decir que, que ahora que estamos, estoy como diputado, y él como gobernador, siempre hemos guardado un respeto, él hacia mí, yo hacia él. Sin, este, sin, pues ustedes mismos se han dado cuenta, sin, sin yo también andar diciendo, yo soy amigo de, de esta persona u otra, u otra persona. Sí, sí. Simplemente tenemos un respeto, él como gobernador y yo como legislador. Pero sí, este, sí hay una amistad. Sí, bueno, a los que regularmente seguimos, eh, todo este tipo de cosas nos queda claro que tienes una relación de mucho tiempo con él. Eh, eh, bueno, hay diferencias, evidentemente, hay diferencias entre los propios aspirantes a la candidatura, y diferencias, pues yo no sé si personales, pero, eh, diferencias de criterio, y de idea, y algunas, por lo que he escuchado, diferencias más o menos serias. Eh, ¿cómo te sientes en relación con los otros aspirantes a la candidatura? ¿Cómo los ves? ¿Qué, qué opinión te merecen? Bien, fíjate que no tengo ningún problema, ni ellos, este, tienen algún problema conmigo, ni mucho menos, yo siento que, que por, aunque se han dado algunas situaciones entre otros, entre ellos mismos, o no sé, pero en mi caso, yo estoy bien con ellos, es, yo siento que deberemos, debemos de seguir este proceso limpio, sin ataques, lo más claro posible, por eso insisto, que pidan licencia, que dejen que el Comité de Elecciones, el Comité Nacional de Elecciones, se encargue de decir quién de los, de los ocho vamos a pasar a la siguiente, a la siguiente fase, si por alguna razón, este, no quedan algunos de ellos, pues tendrán ellos que, este, unirse con los que vamos a quedar ahí, unirse en cierto aspecto, ¿ah? Pero que no haya controversia, que no haya ataques, ni mucho menos. Ok. Que está haciendo, por su cuenta, haciendo las cosas, bueno, pues él sabrá cuál, cuál será su, su, este, su, pues a lo que responsablemente le pueda pasar en cuanto a este proceso, si se sale de las reglas que ya establecimos en, este, dentro de este proceso interno. ¿Tú ves alguno de los aspirantes rompiendo reglas internas? Pues sí, sí lo veo, porque, pues ahí salen, salen un montón de, 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 este, de notas, donde ya se proclaman que van a ser los candidatos, y, y otros, pues, este, sacando obras que no sacaron cuando debían de haberlas sacado, y, pues se malinterpretan, que no lo hagan de mala fe. Ok. Se malinterpretan, porque el ciudadano no cree esa situación, ¿ah? El ciudadano ya. O sea, se andan promoviendo, pues. Se andan promoviendo y los ciudadanos no ven, no ven bien eso. Pero pues yo, por ética, lo repito, por ética, fue precisamente por lo que pedí licencia. Ok. Y así lo dije, desde que aprobé yo esta ley, sí, la ley que le llaman ley gandalla, malamente, es una iniciativa, este, yo me entrevistaron inmediatamente, y yo les dije que si yo participaba en cualquier candidatura, que iba a pedir inmediatamente, este, licencia, licencia temporal, que también me faculta, como también a los demás contrincantes, la ley los faculta para pedir licencia, y eso es por eso, por ello que yo pedí mi licencia. Y para dedicarme de lleno, de lleno a este proceso interno, no estoy, no ando haciendo proselitismo, ni mucho menos, es un proceso interno, con la militancia de Morena. Claro. Ok. Va a llegar el momento, ahora que quedemos entre los cuatro, en que sí, este, es importante que la gente analice los perfiles y el currículum, vaya, de lo que hemos hecho cada uno de los, de los participantes. ¿Por qué? Porque la encuesta no nomás va a llegar a los militantes, va a llegar a todos los ciudadanos bajacalifornianos. Ok. Es importante que participen todos los ciudadanos bajacalifornianos, si queremos este cambio, la única forma es de que, de que participen en esta encuesta. ¿Qué, qué piensas, diputado, de, de quienes han estado, pues, claramente pagando publicidad en espectaculares y vallas por todo el estado, promoviéndose? Bueno, mira, sí es, yo considero que sí es, este, sí se puede, ¿verdad? Pero los que fueron, los que empezaron anteriormente, pues ahí sí se ve mal. Ahorita, en este momento, pues, no veo, no veo nada mal que, que se promocionen, pero que se promocionen sin estar en el cargo, ¿sí? Yo por eso, yo, ¿por qué tengo que no? Yo, este, pues yo estoy trabajando también algo de redes, ¿sí? Pero yo ya no estoy en el puesto, pero ellos, ellos siguen y siguen, ahora sí que aferrados a no pedir licencia, y sí, dándose publicidad y haciendo obras, ahí lo, ahí en ese aspecto, si, si verdaderamente se registraron para ser candidatos a gobernador, porque es lo que buscamos, ¿no? Ser candidatos a gobernador, entonces el caso tiene que sigan en un puesto, en el puesto de, de, un puesto de elección, y, y, este, y por otro lado estén buscando otra candidatura, ¿sí? Entonces, pedir licencia, por ética. Oye, diputado, te tengo que preguntar esto, porque tú eres abogado, pero además, tu posición parece ir más allá de lo simple y estrictamente legal, estás apelando a criterios de ética, y alguien podría decirte, bueno, lo legal es ético, ¿no? Y cuando me dices, no hay problema con que se anuncien, pues, entonces, legalmente no tienen impedimento, según entiendo, por lo que me dices, pero lo que yo preguntaría es, ¿es ético? Porque, ¿en qué no es una forma de evadir la ley, de sacarle la vuelta a la ley, y hacer pre-campaña? No, yo considero que no, ¿verdad? Este, sí considero mal de que se haya hecho antes de que empezara este proceso interno, ¿sí? Pero, pues, ahorita, internamente podemos hablar y este, y platicar más bien con con los compañeros de la militancia, con la misma sociedad, ¿verdad? Para que obviamente algunas personas o muchas personas a mí no me conocen, pero otras sí, entonces, pues, para que sepan quién es uno, ¿verdad? ¿Quién es esta persona que está participando? No estamos este, con propaganda anticipada de campaña, que no se vaya a mal interpretar, tú sabes que hay una ley este, que nos prohíbe, nos prohíbe este, hablar de política, este, antes de que se hagan los procesos de este, el proceso ya de, de, ¿cómo se llama? De campaña, ahorita no estamos en campaña, pero yo no le veo ni nada de malo que que tú platiques con la gente, que te promuevas en el, en el face, en el mi caso, ¿verdad? En mi caso, pero el que está en el poder, el que sigue con su función y que se esté promoviendo, pues, ahí sí lo veo mal, y no estoy, este, incumpliendo con la ley, ¿sí? Porque no lo creo que es como diputado. Ok. No con licencia. Yo, yo, ¿cómo entender entonces, por ejemplo, toda la promoción y publicidad que está pagando el alcalde de Ensenada, fuera de su ciudad, si se supone que están en un proceso interno, y lo más práctico sería dirigirse a la militancia, ¿cómo, cómo tomar esta campaña publicitaria por todo el estado? No, no es una, una burla, aun cuando no sea ilegal, porque es evidente que cuidan los, los contenidos en esos espectaculares, pues andan haciendo promoción ya de campaña, porque es una forma maquillada de hacer campaña, si me, si me permites el juicio, por eso te pregunto, porque tú además eres abogado, y, y veo que tienes una posición muy definida respecto de lo legal y lo ético, por eso la insistencia en la pregunta, porque si, si tú, si tú no tienes problema con eso, y te parece bien que lo hagan, yo te pregunto, ¿por qué no tienes carteleras también tú, licenciado? Bien, mira, este, yo ya lo, lo contesté, y, y te comentaba que no lo veo bien, lo que empezaron a hacer desde antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque están en, en, en su, están cumpliendo con una función como, como alcalde, yo no entiendo, ¿qué tiene que andar un alcalde promoviendose en el Mexicali? O en, el alcalde de Ensenada, el Mexicali, la alcaldesa de, de Mexicali en Tijuana, el alcalde de Tijuana, en todo el estado, definitivamente eso, eso no lo veo bien, y pues yo creo que es una ley, que la ley de, el INE tendrá que hacer lo que le corresponda, pero ahorita estamos en un proceso interno. Ok. Interno, este, que sí se, yo digo que, que si estoy con licencia, yo sí puedo, como ahorita que, que estamos platicando, que nos, que está viendo y escuchando mucha gente. Por supuesto. Yo creo que no, no estoy fuera de lo que establece la ley. Ok. Porque no. Yo no soy abogado, licenciado, este, tú conoces mejor la ley. Hay algún. Pero tienes mucha experiencia, Enrique. Gracias. Hay, hay alguna, no crees que estamos llegando a un momento en que la ley incluso quizá deba actualizarse para impedir estas formas encubiertas de campaña que ahorita quizá no sean ilegales, pero que a lo mejor pueden ser carentes de ética. No, no hemos llegado a ese momento en que sea necesario regular eso también. Perdón, perdón, a ver, este, se me, me distraje un poquito. Ah, no te parece que hemos llegado al momento en que también la ley debiera actualizarse para regular también esas formas encubiertas de campaña? Bien, no, no. Yo siento que está debidamente regulada, está bien regulado todo. Este, hay candados, hay candados en el, en el, en la ley electoral tiene todos esos candados. Ok. Si se salga de esa situación, ya saben que puede perder la candidatura, aun cuando la ganen. Entonces, eso que están haciendo, ajá, eso que están haciendo, eventualmente podría ser sancionable? Eh, pues, es probable, ¿verdad? Si, si se salieran de lo que la ley establece, pues eso, eso ya sería en perjuicio, en perjuicio de, de quien lo hizo, ¿sí? Ah, ok. Entonces, se arriesgan a eso. Máximo que, 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 este, que si hacen propaganda en revistas o esas cuestiones y que no están registrados, bueno, esa es otra situación, ¿verdad? La, digo, la ley electoral, la federal y el estatal, tiene todos los candados para que, para no violar precisamente con este tipo de, de propagandas, este, o pasarse de los límites. Ok. Entonces, eventualmente, eh, los que están haciendo eso, se están arriesgando a una eventual, a una posible sanción. Bueno, eh, este, es probable, ¿verdad? Es probable, pero, te digo, y máximo cuando fue anticipadamente, ¿no? Claro. Ahorita que estamos en algo interno, no es ningún, ningún proceso, este, electoral, pues, sino es un proceso interno de morena. Ok. Que lo está manejando única y exclusivamente la Comisión Nacional de Elecciones del Partido, donde todos nosotros, los ocho, vamos a tener que respetar la decisión de ellos, ¿sí? Ok. Entonces, yo confío, yo confío plenamente en la Comisión de Elecciones, en la Comisión de Elecciones de Morena. Eh, estamos en, en, en manos de ellos, ellos van a analizar, eh, varias cosas, como te dije, que cumplamos con los requisitos, eh, que cumplamos con el perfil, ¿verdad? También, eh, esas son situaciones que tiene que ver la Comisión, y, pues, van a valorar eso, y, y, pues, vamos a salir los cuatro que, que vamos a la, a la final, se puede decir, y quiénes van a definir finalmente, no nomás la militancia de Morena, sino todos los ciudadanos bajacalifornianos, por eso, este, no nos vamos a hacer una sola encuestadora, tengo entendido, las reglas las van a poner, este, eh, la Comisión Nacional de Elección, que todavía no lo dicen, pero creo que no va a ser una sola encuestadora, van a ser varias encuestadoras, y se va a ir casa por casa, a, a hacerles algunas preguntas, a los ciudadanos, respecto de los, de los precandidatos, que vayamos a la última, a la última fase. Ese tema de las encuestas, diputado, ha generado cuestionamientos, ¿no? Y dentro de Morena, incluso, hay dos corrientes muy claras que he visto, unos los que están de acuerdo con ese mecanismo de encuesta, que incluye a la población abierta, y otros que dicen, oye, si es una, un mecanismo de encuesta para determinar, eh, o el sentir y el pulso de la militancia, eh, ¿por qué abrirlo a la población? Este no es un concurso de belleza, eh, o no es un concurso de popularidad, porque entonces, si a eso vamos, eh, pues, el que tiene más dinero va a pagar publicidad para posicionarse, y se compra, de alguna manera, pues, una preferencia en, en una encuesta abierta, y eso ha generado una controversia. ¿Tú qué piensas de esa discusión? Bueno, es que si hay alguna alguna razón, porque la verdad que, que yo creo que, que se está excediendo, o sea, esto en alguna, o sea, mucha publicidad por demás, ¿verdad? Cuando es interno. Ajá. Yo creo que, que este, que si es interno, pues, debemos de, de tratar de, de que se resuelva esto internamente, no hacer tanto circo, pues, en pocas palabras. Debería ser la militancia la que decida. Debería ser, así es, y así debe ser, y en este caso sí va a ser, pero, bueno, va a ser ahorita en esta etapa, pero la etapa de, después de que se, que demos los cuatro, ya sí entra la ciudadanía, pero ahorita, ahorita, ahorita estamos en una etapa de, de, de no hacer mucho ruido, se puede decir. Claro. Esperarnos, a ver qué decide la Comisión Nacional de Elecciones, por eso, y vuelvo a insistir, yo no sé qué temor tienen de pedir licencia. Ok. Si yo me, si yo me registré como para candidato a la, precandidato a la gubernatura, es porque yo busco la candidatura, ¿sí? Pero algunos, siento que algunos de los que se registraron, nomás se registraron, ¿sí? Para apoyar a alguno de los otros internamente. Ok. Yo no, yo no veo, licenciado, corrígeme, tú si eres militante, Morena, yo no veo, por ejemplo, cómo le va a hacer Morena para, eh, decidir quiénes van a ser los cuatro que quedan fuera, y bajo qué criterio. Eh, no me parece que vayan a tomar en cuenta a la militancia de, de Baja California, porque es la que supongo tendría que decidir, esa etapa para determinar quiénes van a quedar fuera para la medición. Eh, confíese en esa, confíese en que la, el Comité Nacional tome esas decisiones. Eh, si lo va a tomar la decisión del Comité Nacional, ellos deben de tener, este, eh, la forma en que van a designar a, a los cuatro, sí. Eh, ya, ya te lo comentaba, este, primero, pues que se reúnan los requisitos. Vamos a pensar que a alguno le, le faltó, por ejemplo, presentar el plan de trabajo. Bueno, pues, lo tendrán que eliminar. O le faltó la, o su credencial de elector, ya está vencida. Es eso lo elimina. Eso es por si algún requisito, pero son requisitos que todo mundo los, lo tenemos y los podemos, este, presentar, ¿verdad? No, sin problema. Sí, yo entiendo que todos los cubrieron, ¿no? Pues, me imagino que sí, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hubo problemas en cuanto a, al pago de las cuotas, a los que somos militantes. Ah. Este, yo tuve que, este, consignar las cuotas en un juzgado. Ya lo sé. Para poder cumplir con ese requisito, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque, acuérdate que tenemos un comité nacional nuevo, todavía las oficinas no, no están bien, este, establecidas. Aquí no se sabe todavía quién va a ser nuestro dirigente. Nos nombraron un, un dirigente, un delegado nacional en Baja California, ahora para las elecciones dos mil veintiuno, que es el senador, el senador Ricardo Velázquez, y este, pues, vas, acudes a alguna oficina y, y de Morena, y, y, pues, todavía no saben absolutamente nada que hay que hacer. Entonces, como abogado, dije, pues, voy a consignarlas a, 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 este, a un juzgado. Ah, ok. Para no tener ese problema. Si no, pues, es un requisito que no presenté yo, y con eso me pueden eliminar. Entonces, yo me preocupé por, porque todos los requisitos, por todos los requisitos, este, cumplirlos. Por supuesto. Cumplí con todos, y como te digo, aparte, eh, van a valorar muchas situaciones, van a, van a investigar mi trabajo. ¿Sí? Como, como, este, militante de Morena. ¿Qué es lo que he hecho como militante de Morena? ¿En qué he participado dentro del partido? Si me conoce la gente, si reúno un perfil para ser candidato, porque tiene también mucho que ver el perfil, que el trabajo legislativo que he hecho en, en los dos, este, periodos que he estado como diputado, y también, sobre todo, la gestión social, que tú sabes bien que, que es lo que va más bien nuestro partido, que nosotros estemos con los, con los bajacalifornianos, con los ciudadanos. ¿Sí? Como yo lo he hecho en todo momento, yo ya fui como tipo diputado del, del, del octavo distrito que antes, el octavo, estaba en, en la zona oeste de Tijuana, y ahora el octavo en la redistritación quedó la, en la zona, en la zona este, allá por el Mariano, Buenos Aires, Potay, son ciento veinticinco colonias las que me corresponden a mí como diputado, y ahí he trabajado con la gente, en la, ahora en la pandemia, pues más de treinta mil apoyos a los, a los, a los ciudadanos, principalmente a las personas más, más este, necesitadas, con despensas que ellos la pidieron, nosotros, yo se los digo, yo si usted me pide una despensa, yo con mucho gusto se las, se las doy, ¿verdad? O se las gestiono, pero no, es un acto de proselitismo, ni mucho menos, porque muchas veces se ofende a la gente, ¿verdad? Y la gente sí tiene necesidad, pero que, que me lo pidan, y con mucho gusto, y no nomás en este tipo de gestiones, en prótesis, en, hemos ayudado muchísima gente para operarnos gratuitamente en los diversos hospitales. Hay muchos hospitales, claro. Yo creo que, yo creo que sí, este, en gestión, he apoyado a más de treinta mil gentes, y, y pues ahí están los resultados, los mismos, los mismos, este, las mismas personas que habitan en el sitio ocho, lo pueden testificar de mi trabajo, y pues está, mi trabajo está en, en el portal, en mis páginas, y igualmente, mi trabajo legislativo, también, está en el portal del Congreso del Estado, que cualquier ciudadano, puede meterse, y va a ver mi trabajo. No les estoy mintiendo, lo que estoy diciendo es porque, de hecho, y pues estoy participando, porque sigo con la idea, de que tiene que haber un cambio, en Baja California, nosotros sabemos que en dos años, no podemos ver un, un cambio, un cambio total, aquí en Baja California, y yo soy de la idea de dar continuación a lo que, a lo que el gobernador del Estado actual, este, está llevando a cabo, está haciendo un trabajo bien para mí, como, como nunca, muchos gobernadores lo hicieron, este, él es una persona que se ha dedicado, ahora sí que totalmente al Estado, y este, y yo voy a dar continuidad a lo de él, ¿sí? Y no nomás a lo de, a lo del, del gobierno del Estado de aquí, sino dar continuidad a todo lo relacionado, eh, con bienestar social que, que trae el presidente de la república, en beneficio de todos los, de todos los bajacalifornianos, y pues, pues espero que ahora en la, en las encuestas, ¿verdad? Porque sí creo, yo sí creo que voy a quedar entre los cuatro. Ok. Estoy convencido de que voy a ser el candidato de Morena, por lo que ya te comenté. Ok. Vengo desde, desde antes, y fundamos, y, y, y recuerdo que me decían muchas cosas, algunos amigos, que qué andaba haciendo en ese partido, ¿verdad? Y yo me acerré, y es, y es el momento, aquí estamos, y miren, este, pues las cosas están cambiando, y van a cambiar en beneficio de, de todos nosotros, de, de nuestras familias. Ahorita, este, estamos pasando por un, una situación muy delicada, con esto del COVID, y este, y pues pedir a la gente que se cuiden mucho también, ¿verdad? Porque. Claro. Es cierto. Entonces, pues yo voy a seguir adelante, hasta el final, no voy a declinar por ninguno. Ok. Hasta las últimas, este, hasta la última etapa. Lo que la gente decida, yo lo voy a aceptar, no voy a pelear con ninguno de mis compañeros, ni mucho menos. El que quede, pues hay que apoyarlo, ¿verdad? Y este, y pues a seguirle, a darle. Ok. Pues diputado, gracias por habernos acompañado, vamos a estar pendientes de este proceso, por supuesto, ya nos estaremos enterando el día quince, ¿no? De cuál es, eh, la decisión. Así es, este, pues agradecerte infinitamente que me hayas dado la oportunidad de estar en tu programa, y de que la gente me conozca, y los que no me conocen, yo sé que tampoco no es monedita de oro, ¿ah? Pero realmente considero que sí he hecho un buen trabajo como, como legislador. Sí, hay críticas, las acepto, y lo que sé, a veces sí reconoce uno errores, eh, muchas veces, eh, este, eh, va uno en contra de alguna ley, o a favor de otra, que la gente no lo, no lo quiera así, y yo, por ejemplo, siempre he consultado a, a, en mi distrito, a la gente, si están de acuerdo o no, en una decisión que tenga que dar yo, eh, o un voto que tenga que dar yo en el, en el Congreso, porque, pues, yo estoy por ellos, yo no decido por mí mismo, yo estoy por, por, por la gente, ellos son los que deciden, entonces, yo voy a seguir respetando la decisión de, de quien me llevó a, a ser diputado, y, y si me dan la oportunidad, igualmente lo haré como gobernador del estado de Baja California. Pues, diputado, gracias por habernos acompañado esta tarde, un placer saludarte como siempre. Igualmente, y, pues, un saludo a todos los bajacalifornianos, y, pues, estén al pendiente, porque por ahí van a, a tocar a su puerta, y si les preguntan, pues, por Víctor Morán. Está bueno. Hecho, diputado, cuídate, Gustavo. Saludarte, Enrique. Igualmente. Buenas tardes. Bueno, pues, ya escuchó usted, ¿no? Eh, a un aspirante a candidato a gobernador, el diputado con licencia, Víctor Morán. Usted haga sus conclusiones. Eh, oiga, eh, el tiempo se nos va rapidísimo, voy a una pausa y regreso muy velozmente, ¿eh? La pandemia cambió nuestra vida, y a su vez, provocó un aumento en el consumo de servicios. Luz, gas, alimentos. La pandemia cambió nuestra vida, y a su vez, provocó un aumento en el consumo de servicios. Luz, gas, alimentos, y desde luego, cuyo consumo pasó del trabajo y escuela a la hora. Cuidemos el producillo, cuidemos el agua. Comisión total de servicios públicos. Estamos de regreso, muchísimas gracias, eh, oiga, a toda prisa, le voy a compartir la información que, que tenemos, porque, en, le recuerdo que a las dos de la tarde, eh, llegan los compañeros, eh, Norma Yolanda Cortés Juárez y Ario Estrada Gagiola, con esta edición de todos los jueves, eh, hablemos de, de turismo, ¿no? Entonces, eh, permítame confirmarle respecto de esta decisión del gobierno municipal de, ah, esta es nueva, esto lo acaban de, de, nos lo acaba de confirmar el ayuntamiento, la clausura de un restaurante de comida japonesa en la avenida Revolución, por rebasar la capacidad permitida del treinta por ciento en la clientela. Esto es de hace un par de minutos. El otro tema, la confirmación, el ayuntamiento está confirmando que fue destituido el encargado de despacho de la dirección de bomberos, Néstor Alarcón Morales, por este incidente, el, el, el amago, la amenaza de sanción a los bomberos que difundan cosas que afecten la imagen de bomberos, ¿no? El, el alcalde lamentó la actuación de el encargado de despacho, reprobó la emisión de un oficio donde dice a los integrantes de bomberos que no hagan declaraciones que dañen la reputación de la dependencia y rechazó de manera absoluta esa actuación porque dice que esta no representa al gobierno que le encabeza y que no se van a permitir este tipo de atribuciones que solo manchan el buen nombre de la institución y del mismo ayuntamiento con acciones que anteponen los intereses personales a los de la ciudadanía. Dice el alcalde que se están revisando perfiles para nombrar el nuevo titular del del cuerpo de bomberos y en breve se dará a conocer a la persona designada para este cargo. El ayuntamiento, el leo textualmente, no tolerará este tipo de acciones que no empatan con la ideología que desde el principio de la administración fueron marcadas por el presidente municipal ni responde a los ejes rectores que rigen este gobierno ni a los de la cuarta transformación de consolidar la premisa de no robar, no mentir, no traiciona. Esa es la posición oficial del ayuntamiento, pues la sanción ruda, por supuesto, pues ya puede usted imaginar de ese tamaño fue el escándalo, de ese tamaño tendrá que ser la sanción, ¿no? Así lo interpretamos, desde luego. Oiga, rapidito también, es oficial pues, ¿no? Laida Sansores, según anunció Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, pues es la ganadora de la encuesta, tan rápido, oiga, son veloces, ¿eh? Para competir por la gubernatura de Campeche y ya, pues candidata habemos, así que Laida Laida Sansores, eh, será la candidata al gobierno de Campeche, ya es un hecho. Esa es de las, de las más recientes, bueno, Laida Sansores era alcaldesa en Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, lo que antes eran delegaciones, se convirtieron en alcaldías. Laida Sansores, San Román, eh, era la alcaldesa en Álvaro Obregón, y ya es candidata, eh, al gobierno de Campeche. Ganó la encuesta, dice, Mario delegado. Eh, hay otra más que le quiero compartir, porque ya se nos viene el tiempo encima. Eh, hay una particularmente, a ver, permítame usted, eh, Estados Unidos está analizando si da luz verde a la aplicación de vacuna de Pfizer, mientras que México está esperando el anuncio, eh, aquí se está, eh, siguiendo con atención la decisión de la autoridad norteamericana, eh, que deberá determinar si, si se considera segura la vacuna y autoriza su aplicación. Entonces, estaríamos amarrados de alguna forma a la decisión que se toma en Estados Unidos en relación con la vacuna de Pfizer, ¿no? En caso de ser positiva y de aprobarse la, la, la aplicación de la vacuna, bueno, pues las autoridades de salud mexicana se reunirían mañana viernes para un ejercicio similar al de Estados Unidos a fin de decidir si se recomienda la vacuna de Pfizer, como lo anunció hace algunas horas el subsecretario de salud, Hugo López Gatell. Y, eh, déjeme ver si le alcanzo a compartir una más, porque ya se nos vino el tiempo encima de veras, eh, una huelga de hambre que se está registrando desde temprana hora para exigir que la Fiscalía General del Estado investigue a fondo la desaparición de José Miguel Martínez Villanueva. Eh, su hermana inició esta huelga de hambre hoy, frente a las instalaciones de este grupo especializado para localización de personas extraviadas y ausentes, se llama Capea, desde anoche instaló su casita de campaña, afuera de la Fiscalía, ahí en la colonia en setenta y seis, dispuesta, dijo, a ofrecer su vida para exigir a los investigadores dar con el paradero de José, que desapareció el siete de enero en la colonia Los Laureles. José Miguel llegó en diciembre del dos mil diecinueve para pasar la vida en compañía de ella en esta frontera, dijo esta joven madre, que se encuentra acompañada de sus dos hijos. Ya no alcanzo a compartirle más, me habría gustado compartirle la declaración en video, pero se nos vino el tiempo encima, y solo nos resta, deberás agradecer enormemente la gentileza, su sintonía. Gracias, Luis Pablo Esparza, John Espinosa, Ave Fénix, Marisola Redondo, quien más, Armando Fidel Ramos Hernández, Ana Paula Obregón, Antonio Carpio, Rubén Quiñones Moreno, Alán Pandón, Héctor García, Rafael Deitz, Violeta Cabello, Manuel Alejandro Morán Favela, Miriam Jiménez, Iván Yahu, Reina Valera, Salvador, licenciado Salvador Barragán Fernández, Jesús Ramón Zúñiga Barrera, Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, Mario X, gracias a todos ustedes, Toño Carpio, por supuesto, Ana Paula Obregón, son ustedes muy gentiles, nos vemos y escuchamos en punto a las nueve de la noche con los reporteros del barrio también salen de noche, aquí en vivo, en este lugar, a través de Agencia Fronteriza de Noticias, pásenla muy bien, buena tarde. Y es todo por hoy, lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de doce a una de la tarde, por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias, es el portal de noticias más influyente, y que sí se lee.